La Ruta de los Sentidos Nos lleva por el Paseo Marítimo de Chilches y sus playas urbanas hasta una zona de dunas preciosa y accesible con handbike. Mola muchísimo este paseo. Muy chulo. Las vistas son fantásticas. Una playa casi salvaje que la podemos disfrutar con silla de ruedas y con handbike. ¡Qué maravilla! Ahora hemos salido del paseo urbano, de la playa urbana. Mirad qué vistas tenemos por una parte que se puede hacer con silla de ruedas y handbike por el sendero azul. Hay que ir con un poquito de precaución. ¡Guau! ¡Impresionante! En el final del sendero nos esperan de la Oficina de Turismo de Chilches y además tenemos un mirador fantástico al que accederemos con un poquito de ayuda. Acompañados de nuevo por la Oficina de Turismo de Chilches, regresamos sobre nuestros pasos para conectar con la segunda ruta en handbike. En plena naturaleza, con fauna, flora y campos de arroz. Es la ruta marjalería. Vamos en plena naturaleza por Chilches y mirad, está todo lleno de arrozales. Un paseo nivel, tiene que nivelar al de abajo. Trasfieres al otro. Qué bonito, ¿verdad? Los arrozales. Impresionante. Espero que el sendero azul y la ruta marjalería que hemos realizado por Chilches en handbike os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Mira, ya sé aplaudir con una mayoría. Ta, ta, ta. Hostia, va. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.